Es un expediente que se inicia por demanda de una vecina que tiene la calle frente a su casa tomada por una empresa particular de hace muchos años, que luego de hacer cantidad enorme de reclamos en el Ejecutivo Municipal, fortuitamente yo la conozco y tomo el caso al efecto que el Consejo Deliberante tome conocimiento de lo que está pasando. Se hace un expediente de reclamo para que se abra esta calle y que le permita a ella y al resto de la población circular como corresponde y este expediente tiene todo un proceso tramitado por la Comisión donde se le pide a la Municipalidad que haga la visualización competente que es el poder de policía que ejerce el municipio para ver si esto es real, si esta calle Tupac Amaru y Salvo, entre Salvo la Madrid, entre Tupac Amaru y Salvo está tomada. Bueno, todo ese procedimiento lleva más de un año y entonces ahora se lo intima al responsable del área que es el Secretario de Gobierno por qué no tomó acciones con respecto a esta apertura, traernos informes de cuándo se estableció esta empresa, quién le dio la factibilidad para que opere, quién lo habilitó. Bueno, y estas cosas no han venido en los papeles, son palabras, dichos, en la sesión sale un concejal diciendo que hace muchos años sale otro. Bueno, hoy esperábamos, yo invitada a la Comisión, porque no formo parte exigente de mi bloque de la Comisión, y es la segunda vez que el Secretario no viene a dar respuestas. Esto está judicializado por parte de la titular que hace la denuncia, de la que tiene la problemática, y bueno, vamos a llegar a la instancia de judicializarlo por la falta de respuesta del Poder Municipal, del Ejecutivo Municipal. ¿Está afectando el tiempo preelectoral y político al trabajo legislativo? Sí, creo que sí, ya igual este Consejo viene con algunas faltantes del propio bloque, creo que todo el tema de las internas, que son tantas listas que emanan de concejales actuales y otros que están licenciados y otros que han estado, que van en contra del Intendente, afecta al quórum, como ha afectado en algunas sesiones, los cuales nosotros sí hemos dado el mismo, y después el trabajo de las comisiones en sí. ¿Cuál es la calle puntual? La calle es la Madrid, al 3.300. ¿La reja grande? La reja grande entre General Sabio y Tupac Amaro. ¿Esto puede tratarse antes de las elecciones o cree que ya no va a sesionar el cuerpo por lo electoral? No sé, creo que habrá, hay otra sesión la otra semana, la segunda semana, creo que se podrá tratar. Lo que sí queremos es la pronta resolución de este tema, que debe ser resuelto, vuelvo a repetir, por quienes ejecutan las acciones municipales, que son las áreas, no solamente la de gobierno del municipio, la de obras públicas, la que está con el tema de la industria, creo que deberían ponerse a tono, porque esto es un incumplimiento que es penalizable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!